Es una forma de familia más, somos una forma de familia más y me parece que está bueno que se hable para que se vaya incorporando en la sociedad. También veo que a veces hay una delgada línea entre lo que es informar y lo que es hacer sensacionalismo y bueno, mi nena tiene tres años y algo ya y a veces no me gusta cuando se desdibuja eso o cuando hay gente que opina sin saber bien, digamos. ¿Cuándo fue que escuchaste la posibilidad de ser madre sola? No sé si es que escuché, siempre lo tuve en mi cabeza de ser madre joven y pensaba, bueno, tenía como proyecto recibirme en la universidad y mi proyecto era ser madre. Bueno, cuando pude ir cumpliendo de recibirme y conseguir un trabajo en relación de dependencia, sentí que había llegado el momento y no estaba en pareja. Yo es una decisión que la pensé mucho, no es que un día me levanté y dije hoy voy a estar mamá. En cuanto a lo del donante, bueno, yo no estaba en pareja, era o donante o la verdad es que mucha gente me ha dicho ¿por qué no tuviste relaciones con alguien y quedaste embarazada? La verdad es que para mí es más genuino poder decirle a mi hija que la tuve desde el deseo y desde el amor y que no tenía pareja y por eso elegir a un banco y tenerla con un donante que explicarle que alguien la abandonó, que alguien no la quiso. La verdad es que no me jugó mucho a mí lo del donante, fue una decisión muy pensada, no es que me pesa y a mi hija, si bien tiene tres años, le vengo contando hace mucho su historia y a la medida que ella lo pueda ir incorporando. Claro, obvio. Y por el momento creo que vamos bien, a veces me pregunta por el papá y le explico que nuestra familia somos ella y yo, después está la familia extendida, los abuelos, los tíos, pero que nuestra familia somos ella y yo y que no hay papá, que yo no tenía novio, entonces decidí ir al doctor para que me ayude a tenerla. ¿Y cómo reacciona frente a esto? Bien, bien. Primero se lo conté en forma de cuento y ella después lo repetía, era muy gracioso porque lo repetía tal cual y hasta el momento la verdad es que lo toma bien. Hace poquito me preguntó ¿y por qué yo no tengo papá? Y le digo porque yo no tenía novio y tenía muchas ganas de ser mamá, de tenerte. Por ahora se queda bien con esas respuestas, lo vemos mucho, yo uso mucho los cuentos infantiles para mostrarle los distintos tipos de familia que hay, porque a veces uno no lo tiene presente pero si miramos los cuentos infantiles, por ejemplo en Caperucita aparece la mamá y la abuela pero no hay un papá, en la sirenita está el papá y no está la mamá, hay otros que tienen las dos figuras, entonces ella que está en esta edad de mirar muchos cuentos y estas cosas, aprovecho eso para mostrarle los distintos tipos de familia. Yo creo que mientras uno se lo transmita con naturalidad y con el amor que uno se animó a formar este tipo, en ese momento era más común, distinto de familia, ellos lo van a incorporar con naturalidad. Es que el prejuicio es cultural, los chicos no tienen prejuicio frente a una situación que no conocen, en todo caso el prejuicio, no quiero decirlo de la educación pero digo de la convivencia en sociedad ¿no? Sí, sí, totalmente, a mí me ha pasado de que por ahí vamos a algún negocio y que alguien le diga, ay tu papá debe estar loco con vos y ella le dice, no tengo papá, pero ella sigue con lo suyo y la persona que le preguntó se queda de lado mirándome como diciendo, metí la pata o como si hubiera dicho una mala palabra y le digo, no, nuestra familia somos Betsa, que se llama mi hija, Betsa y yo y yo trato de también de pasarlo como natural porque ella lo vive así, el prejuicio es de los adultos, los que tienen instaurado que la familia tiene que ser papá, mamá, hijo, que es muy válido pero que a la actualidad hay distintos tipos de familia y eso está bueno que se vaya incorporando. ¿Cómo reaccionás frente a alguna acusación que alguien pueda hacerte diciéndote, fue un acto de egoísmo, el hecho de que vos querías ser mamá y no brindarle la posibilidad a Betsa Bé, me imagino que se llama Betsa Bé, de un papá? De egoísmo no tiene nada, al contrario, egoísmo por ahí, perdón la palabra, me hubiera acostado con alguien para hacerlo y no me hubiera interesado en pensar cómo se podía sentir ella después si esa otra persona no la hubiera querido reconocer o no se hubiera hecho cargo, solo por una decisión mía. Creo que es algo basado plenamente en una decisión muy pensada, basado en el amor, sobre todo creo que de egoísmo no tiene nada y que por ahí la gente que lo cataloga desde ahí es esta que se quedó con lo cultural, con lo tradicional y que no pueden abrir a que bueno, aquí hay otros distintos tipos y yo no me niego, yo tengo ahora 32 años, la tuve a los 29, no me niego a conocer a un hombre que quiera estar conmigo, que quiera formar una familia, que se quiera incorporar a mi familia que hoy somos Betsa y yo, no niego eso, ella tiene roles, tiene abuelo, padrino, tíos, roles masculinos, lo pasa bien, o sea no, porque esto lo aclaro porque escuché en la tele hay la gente que por ahí habla sin saber mucho, dice que uno tiene rencor o que desplaza al hombre, no, no, no es eso, es no esperar a, porque conozco muchos dentro de los grupos en donde estamos, muchas mujeres que bueno, que por ahí sí toman la decisión porque su reloj biológico le hace tic-tac y y bueno, ya no pueden esperar más al Príncipe Azul. 17 18 19 19 20